Bienvenidos a un nuevo bloque de noticias de Tiempo X. El pasado viernes llegó a nuestra ciudad el Teatro Nacional Cervantes para presentar la obra Globo flotando en el techo de un shopping a cargo de los actores Irene Almus, Horacio Roca y Víctor Hugo Vieira. Bien podemos decir que no es una obra más, ya que es una obra que aborda la problemática y el dolor que causa la pérdida de un hijo. En cuanto a lo que es la puesta en escena, es una obra que se diferencia de otras teniendo en cuenta de que los protagonistas no interactúan entre ellos, sino que cada uno le va contando al espectador la historia desde su lugar. El espectador que observa, escucha, se mete en el cuento, se emociona, se conmueve. En cuanto a lo que es el valor de la entrada, constó de un alimento no perecedero o una donación monetaria de acuerdo a las posibilidades de cada uno, destinados a beneficio de los comedores comunitarios de nuestra ciudad, tanto sea el de la Iglesia Biblia Abierta como el de la Casa de la Trinidad. Según podemos saber, se pudieron juntar 810 pesos más 140 kilos de alimentos. O sea que en nombre de los comedores comunitarios, muchísimas gracias a toda la sociedad por colaborar de esta manera. A continuación, vamos a ver imágenes de lo que fue la presentación de esta obra. Globos flotando en el techo de un shopping, pertenecientes al Teatro Nacional Cervantes. A cada quien viene a traernos algo de cultura o de lo que sea, queremos que se lleven un pequeño obsequio de nuestra ciudad, un reconocimiento por el paso de nuestra ciudad, para Víctor Hugo, para Horacio, para Irene. Muchas gracias. Horacio Roca, un actor con las yústulas, ¿no? Y bueno, para mí, para mí, para mí. Irene, otra grande, de la Escuela Nacional. Y bueno, ¿qué podemos decirle, no? Todo lo que significa. Víctor, ¿se sintieron bien? Magnífico, muy agradecidos a todos. Bueno. Horacio, ¿qué podemos decir a esto? Gracias por estar. No, al contrario, gracias. Para nosotros fue un gran gusto estar acá y compartir con ustedes esta función. Esperamos que la hayan pasado bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Irene, gracias por estar con vosotros y bueno, te vas a llevar seguramente el cariño de nuestro público, que es así de cálido cada vez que nos vienen a visitar y ojalá que nos vuelvan a visitar nuevamente. Ojalá que volvamos y ojalá que a la gente les haya gustado y les hayan disfrutado. Gracias.